Le hicimos el macarrón chiricano, vaya de historia, de verdad, impresionante desde un principio con la combinación de golpes. Háblenme la estrategia, el plan de combate, ¿cuál fue? Y el resultado obviamente obvio para usted. Bueno, venimos trabajando poco tiempo, la verdad. Le dio el trabajo y todo lo demás allá en puerto. Saludó al regalo del pueblo. Venimos trabajando casi dos semanas para esa pelea. Hace rato quería pelear en una actividad de mucho tiempo, pero con el profesor Mario, me dio un ándole duro, duro. Y yo primero, este año que viene, van a ver varias grandes cosas para mí, ya que quiero seguir en mi carrera. Y bueno, mandar saludos para toda esa gente que quería en puerto. Soy de puerto. Tuvo un tiempo en la vida, pero nací en puerto y crecí de allá. Saludos para allá, para la Intocable, familia Pimentel, Miranda, Núñez, Ortiz, mi abuelo, mi abuela, mi esposa, a mi hijo, que nací hace poco, la dedico a él y a mi hermano que está en el cielo. Su rival lo exigió porque fue un rival que lo presionó también, a pesar de que usted lo conectó temprano a él, pero también le conectó buenos golpes a usted. Sí, bueno, venimos practicando un año casi inactivo. No tuvimos mucho guanteo. Saludos a quien me desparren yo, allá en Puerto Arnueva, que me ayudó bastante. Y venimos dándole duro. Yo primero, mi nombre se va a escuchar. Gracias, gracias. Suerte. Ahí está entonces.